Hola a todos en TikTok, como les prometí, aquí les presento a los talentos que participaron en Hijos AdoptikToks 2 que aunque no ganaron, nos pusieron la piel chinita y además son gente que crea una música fuera de serie por eso se merecen una mención especial y además merecen que lo sigan y apoyen en sus redes sociales Ahí les van Número 1 Alex Ponce 2, Ana Sofie W 2, Ana Sofie W 1, 3, Alcumpli Yo quisiera ser tu amigo Y de todos los demás Que vienen hoy contigo